Padre agua en tierra soñada, la muerte me ganó que una vez te prometí. Padre agua en tierra soñada, la muerte me ganó que una vez te prometí. Padre agua en tierra soñada, la muerte me ganó que una vez te prometí. Padre agua en tierra soñada, la muerte me ganó que una vez te prometí.